Vamos a hacer que la gente pruebe la nueva Danette con galleta. ¿Cómo? Ya te voy a mostrar. Sí. ¿Me pasas el jabón? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Probaste la Danette con galleta? Es muy, muy rica. ¡Ey! ¿Probaste la nueva Danette con galleta? ¡Fiesta! Con Danette llegaron las nuevas galletitas. ¡Probalas! No sé, es algo... No sé, ciencia ficción. ¡Hola! ¿Probaste la Danette con galleta? Es muy, pero muy rica. Original. Tengo que reconocerlo. Original. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Nos sorprendieron. Nos sorprendieron. Es verdad. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Probaste la nueva Danette con galleta? Y elijo un piropo re lindo. ¿Tienes una moneda? No. Porque mi mamá de hijos me dijo que cuando me enamore la llame. Me ha hablado con un megáfono ahí en la cara. ¡Ey! ¿Probaste la nueva Danette con galleta? Es muy, pero muy rica. Está totalmente loco. Danette. ¿Están buenas las galletas, eh? Rica. Buenísima. Me he quedado, me he quedado. ¡Ey! ¿Probaste la nueva Danette con galleta? Y encima después el tío me dice si me puedo quedar ahí. Que el supervisor está dando vueltas y que si lo puedo reemplazar. Me, me moví un segundo que también se volvió dando vueltas. Vos parate acá, quedaste duro. Es un segundo, por favor. ¡Está bien, moreno! ¿Quieres sorprenderte con el increíble placer de la nueva Danette con galleta? Como a ti te gusta. Simplemente irresistible. ¡Grrrr!